El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino hay pan, su corazón, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino hay pan, su corazón Cuando Señor tu voz llega a silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino hay pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino hay pan, su corazón En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes Un saludo hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Como lo hemos cantado El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos invita a estar con Él Y la mejor manera que tenemos los cristianos De estar con el Señor es sentándonos a la mesa Para que su palabra nos toque Para que podamos partir el pan de la vida Y experimentemos la alegría de su salvación En estos momentos ciertamente difíciles Su palabra nos alcanza Y con el salmo de este día Que es realmente precioso Nosotros dejamos florecer la esperanza Al atardecer nos visita el llanto Por la mañana el júbilo Esta es la promesa de nuestro Dios Los invito para que en un momento de silencio Allí donde tú estás Pongas en el corazón de Dios Todas tus intenciones De manera particular me uno A los hermanos y hermanas en la fe Que están sufriendo por esta terrible calamidad Pero también oramos en la esperanza Por todos los hombres y mujeres De buena voluntad que luchan contra ella En ello reconocemos a Dios mismo Que va abriendo el horizonte En medio de las dificultades Aquí está Dios Trabajando en todas las personas Para que muy pronto podamos superar Esta situación Y al llanto lo sigan Los cantos de la esperanza Iniciemos entonces la eucaristía Haciendo reconocimiento humilde De nuestra condición de pecadores Y acogiendo en nosotros El amor infinito de Dios Que siempre perdona Señor Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. O Dios, que renuevas el mundo con tus sacramentos, enciende en tu iglesia el amor a tu nombre, y concédenos los auxilios del cielo, para que no nos falten lo necesario en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del profeta Isaías Así dice el Señor Mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, de lo pasado no habrá recuerdo, ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a hacer y crear. Mirad, voy a transformar a Jerusalén en alegría, y su pueblo en gozo, me alegraré de Jerusalén, y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán en ella gemidos ni llantos, ya no habrá allí niños malogrados, ni adultos que no colmen sus años, pues será joven, el que muera a los cien años, y el que no los alcance, se tendrá por maldito, construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Te ensalzaré Señor, porque me has librado. Te ensalzaré Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Señor, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había dicho esto. Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo reconocieron y lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, Como no vean signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron, hoy a la una lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo está curado. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una escena realmente conmovedora en una película que todos llevamos en la memoria y el corazón, La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y aunque es ficción lo que vemos allí, creo que el guionista ha captado el sentido profundo de lo que quiero compartirles en este día. Esta escena ocurre en el camino de Jesús hacia el Calvario y en uno de los momentos más dramáticos cuando cae al suelo bajo el peso de la cruz. Su madre, que está en el camino, viene a su encuentro recordando alguna vez cuando Jesús, siendo niño, se había caído y se había raspado sus rodillas y en su brazo había encontrado un poco de consuelo. Y entonces su madre, en medio del dolor y de la angustia, lo observa allí bajo la cruz y Jesús pronuncia una frase que es tomada del capítulo 21 del libro del Apocalipsis y le dice Mira, madre, todo lo hago nuevo. Y me parece que, aunque repito, el guionista ha tratado de reconstruir el sentido profundo de lo que está ocurriendo, valdría la pena que nosotros le creyéramos a Jesús cuando nos dice hoy con el profeta Isaías Miren que todo lo hago nuevo. Isaías las pronuncia, estas palabras, en un momento cuando el pueblo se está reconstruyendo de la crisis más dura que vive en su historia. Cuando por el imperio babilónico lo perdió todo. Perdió el templo como lugar para adorar a Dios. Perdió el palacio como un signo de la autoridad de David, el rey por excelencia. Se llevaron deportado al rey en medio de la situación tan dramática. Llevaron personas también a Babilonia. Dejaron al pueblo sin raíces, sin tradiciones, sin culto. Y cuando ya el pueblo puede regresar y reconstruirse, el Señor lo invita a que crean que Él todo lo hace nuevo. Y suma una palabra que nos viene muy bien a ustedes y a mí. Del pasado ni el recuerdo. Miren que lo nuevo está brotando. No lo notan. Yo creo que nosotros deberíamos hoy en medio de esta situación tan confusa, tan difícil, cuando el dolor golpea el corazón, cuando no somos capaces de vislumbrar un mejor mañana, cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas, viene la palabra de Dios y nos acaricia y nos dice, miren que todo lo estoy haciendo nuevo. Y nosotros deberíamos tener la misma actitud del funcionario del Evangelio. El texto dice, y creyó en Jesús, le creyó a Jesús. Y cuando el Señor hoy nos dice, todo lo hago nuevo, no lo notan, será que nosotros estamos dando crédito a esta palabra. Será que nosotros sí le estamos creyendo a Jesús cuando nos va garantizando en medio de esta situación que todo puede ser distinto, que si nos acompaña el llanto, también llegarán las risas y el júbilo. No notan ustedes que lo nuevo sí está brotando. Miren cosas nuevas tan bellas que estamos viviendo y que tal vez necesitamos una crisis como estas para aprovecharlas. Lo nuevo es que aprendimos a descubrir que la familia era más importante que otras cosas. Lo bueno es que aprendimos a vivir del amor de los nuestros y no necesariamente de las diversiones, de un centro comercial o de un estadio de fútbol. Lo nuevo es que pudimos descubrir que el dinero, aunque tengamos, no sirve para mucho, porque en este tiempo no podemos ni siquiera comprar lo que quisiéramos. Lo nuevo es poder descubrir que cosas como el carro y las fincas y los lujos no sirven para nada porque ahora hemos tenido que volver a lo esencial. Lo nuevo es que antes vivíamos distraídos, ocupados, en medio de cosas superficiales y banales y ahora hemos tenido que recogernos en la intimidad del corazón para darnos cuenta que es lo verdaderamente importante y valioso y que casi siempre, como dice el principito, es invisible a los ojos. Miren que lo nuevo está brotando, no lo notamos. Ojalá que esta palabra de verdad nos permita sacudirnos un poco, despertarnos, porque a veces las crisis nos adormecen como si fueran un narcótico que nos droga. Necesitamos tener ojos abiertos, corazón palpitante para poder reconocer que aquí está Dios trabajando, que aquí está Dios haciéndolo todo nuevo, que aquí está Dios reconstruyéndonos desde lo esencial, para que al llanto de la tarde lo siga el júbilo de la mañana, para que el pasado quede atrás y lo nuevo se vislumbre en el horizonte del futuro, para que le creamos a Jesús y a sus promesas. Él todo lo está haciendo nuevo. Ojalá lo notemos. Así sea. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. alma mía, alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Oren para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. acoge Padre la plegaria que te presentamos con amor y haz que esta ofrenda llegue a tu presencia y nos haga participar en tu vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar. Señor misericordioso y eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los más necesitados imitando tu generosidad. Por eso con los ángeles y santos cantamos tu gloria diciendo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación con gloria y amor regalas al hombre Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación con gloria y amor regalas al hombre Hosana en el cielo Hosana en la tierra y que sea bendito que enviaré en su nombre Hosana en el cielo Hosana en la tierra y que sea bendito que enviaré en su nombre que enviaré en su nombre que enviaré en su nombre Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques por tu espíritu estos dones que hemos separado para ti y los convertas en el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado el mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros de mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomada y bebede todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados acede esto en memoria mía el medio de nosotros está jesucristo él es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar el memorial de la entrega de tu hijo hasta la muerte y de su resurrección te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate padre de tu iglesia del papa francisco de nuestro obispo ricardo y de todos los pastores que cuidamos con amor a tu pueblo acuérdate también señor de quienes al muerto y un día con la virgen maría nuestra señora de la candelaria san jose su esposo y todos los santos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén dios lo está haciendo todo nuevo dios está trabajando dentro de la historia para que al llanto le siga el júbilo para que recuperemos la confianza y la esperanza digamos llenos de fe padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes con tu espíritu cordero de Dios que sabes perdonar todos los pecados de la humanidad ten piedad de mí de todos los demás cordero de Dios danos a todos más cordero de Dios que sabes perdonar todos los pecados de la humanidad ten piedad de mí de todos los demás cordero de Dios danos a todos más en medio de nosotros está jesucristo el es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar en un silencio contemplativo recibimos a jesucristo el señor por la fe en nuestro corazón adoramos este misterio de la eucaristía y entramos en comunión con todos los hermanos y hermanas en la fe que celebran el misterio del amor de Dios en Cristo Jesús levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene de ti que hiciste el cielo y la tierra el señor está a mi derecha el señor me libra de todo mal de ti el sol no me hará daño ni la luna de noche de ti el sol no me hará daño porque no permitirá que resbalde mi pie mi guardia no duerme mi guardia no duerme no permitirá que resbalde mi pie mi guardia no duerme mi guardia no duerme no duerme ni reposa el guardia de Israel no duerme ni reposa mi guardia no duerme ni reposa no duerme ni reposa no duerme ni reposa mi guardia oremos te pedimos Señor que estos santos misterios nos renueven y nos hagan vivir en santidad para que alcancemos por ello los premios eternos por Jesucristo nuestro Señor quédate con esta palabra para estos días miren que todo lo hago nuevo del pasado ni el recuerdo el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios misericordioso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre amén que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza pueden permanecer en paz le damos gracias a Dios Mientras recorres en la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María ven con nosotros a caminar 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 ven con nosotros a caminar